BOM Noticias, Periodismo Digital. Estamos haciendo uso del recurso que todos los partidos políticos estamos obligados a destinar para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y la capacitación, obviamente, a diferentes liderazgos. Estamos haciendo uso de este recurso, todos los partidos debemos destinar el 3% de nuestras prerrogativas para este rubro y nosotros destinamos el 4%. Entonces, hemos tenido foros regionales, hemos tenido en algunos municipios y ahora este último, donde contamos con la presencia de cerca de 200 mujeres, liderazgos de los diferentes municipios que seguramente estarán participando en temas políticos, estarán ejerciendo toda esta capacitación que han tomado y sin duda, bueno, de ahí saldrán nuevos liderazgos para que ocupen espacios de decisión en el proceso electoral siguiente y nosotros, bueno, pues estamos dando cumplimiento a lo que establece la ley. ¿Cuáles son las áreas en las que se han enfocado estos foros? Todo es a fortalecer el liderazgo de las mujeres. Hemos tenido foros con temas importantes como es la historia del voto de las mujeres, toda esta lucha de las mujeres que han emprendido para que actualmente tengamos derecho al voto, que estemos participando de manera equitativa en cuanto a los espacios de decisión con los hombres y bueno, pues hasta este último foro tuvimos la presencia de la senadora Marta Taylor, que ella habló específicamente de cómo las mujeres tienen que fortalecer su liderazgo y capacitarse para llegar a espacios de decisión. Hablamos también del tema de violencia política, el tema del protocolo que se debe seguir para la erradicación de la violencia política, pues diferentes temas que dio la doctora Eréndira para saber cómo estamos posicionadas las mujeres en diferentes ámbitos. Entonces, hemos tocado como toda esta parte de estar capacitándonos en torno a los derechos político-electorales de las mujeres. Qué gusto que este Movimiento Ciudadano le dé esta importancia tan grande a darles a las mujeres las herramientas para que sean líderes de su comunidad y de México, ¿no? Qué interesante que estén haciendo este movimiento, Movimiento Ciudadano. Y me gustaría saber cuál es el panorama del 2017. Bueno, la verdad es que nosotros, yo asumí la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en marzo de este año y nos pusimos los integrantes de la Comisión Operativa una meta de lograr tener un número importante de comisiones operativas, que son nuestros comités en otros partidos políticos, nuestros comités en los diferentes municipios. Y estamos logrando nuestra meta que nos pusimos y el siguiente año estaremos terminando de aterrizar nuestra estructura interna para dedicarnos específicamente a buscar liderazgos de mujeres y hombres competitivos, pero sobre todo sensibles a las causas ciudadanas e impulsarlos para que ocupen más espacios de decisión. Entonces, en el 2017, pues es importante, es un año preelectoral. Sí, en septiembre. Sí, en septiembre inicia formalmente el proceso electoral. Entonces, estamos en esa dinámica de trabajar en conjunto todos los integrantes de la Comisión Operativa, los integrantes de los diferentes municipios, y bueno, pues el 2017 es muy importante para nosotros, pero sin duda nos va a ir muy bien porque estamos haciendo un gran trabajo de cara al proceso 2018, pero sobre todo tomando en consideración a los ciudadanos y a las ciudadanas de diferentes partes del Estado. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Jessica. Gracias a ustedes.